¡Vamos con la recolina, loco! ¡Vamos, carajo! ¡Cantamos los cuatro! ¡Para! ¡La! ¡Van a ganar una colquilú! ¡Ananás, loco! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡No, hazlo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el Señor Xehanort haciendo aquí? Quizá se encontró algo algo. ¿Qué es el Señor Xehanort? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guardens! ¡Better show up before I lose my patience! ¡Chao! No es posible que es cierto. Pero no harm en looking. ¡Guardens! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy poderoso para nosotros ir a mano a mano. Para un Keyblade, Master, no eres muy... ¿Qué es la palabra? Muy bien. ¿Qué haces, Tera? ¡Fight! Pero, Master, ya... ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No te puedes ver! ¡No te preocupes de tu maestro, Eragas! ¡No te preocupes de tu compañeras! ¡Use el Keyblade! ¡No me importa! ¡Nos vemos en el 7 video! ¡No te preocupes! ¡Nos vemos en el 19 de mayo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I've got you now! ¡I can see you! ¡I can see you! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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